El crecimiento y la planificación tienen como búsqueda el crecimiento integral de una sociedad y un pueblo. El crecimiento en la calidad de vida, en el confort, en la actividad económica, en los recursos materiales que permiten el desarrollo del confort, pero también a la vez que permite la vida con calidad en aspectos humanos y espirituales. Y es muy importante que este desarrollo tenga fundamentalmente un orden y un marco jurídico adecuado, porque o si no se transforma el marco jurídico mismo, las ordenanzas, las resoluciones de la ciudad, en un impedimento para el desarrollo. Uno de los mayores problemas que tenemos como ciudad es que no hemos trabajado en 40 años en actualizar el marco general que permita el desarrollo y la planificación del desarrollo urbano, que a su vez genere condiciones para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el crecimiento de toda la comunidad. Esto se ha ido subsanando con medidas paliativas, con pequeños distritos urbanos creados por ordenanza, con cientos de ordenanzas de excepciones para buscar soluciones al avance de la sociedad sin una planificación y sin un orden, pretendemos que nuestro aporte sea la base que permita tener una unificada y única planificación para los próximos 30 o 40 años en la ciudad de Resistencia. Para eso creímos conveniente con distintos insumos que estuvieron brindados por distintos ámbitos, todo esto se volcó a una propuesta única de mapa de distrito o de uso de toda la ciudad que incorpora conceptos y visiones muy específicas respecto al norte, la ciudad de Resistencia, a la densificación de algunos sectores y la protección de otros sectores, la posibilidad de ordenar catastralmente muchas situaciones que se dan desde la autovía Nicolás Avellaneda hacia el norte hasta el resplén de defensa, la visión con desarrollo, oportunidades y restricción y protección de los recursos naturales del Valle del Río Negro, la ampliación de la escala densa de ciudad en un macro centro ampliado que permite que podamos utilizar espacio de suelo vacante apostando a la densificación de la ciudad en un sector específico, el desarrollo de la consolidación en el sur que es muy importante, mucho suelo vacante, muchos barrios sin calidad por falta de infraestructura y planificación de los servicios y la reserva en el sur-sur detrás de la traza de la avenida Quijano y la avenida Ushuaia. Creemos que es muy importante mixturar la densificación de la ciudad con la expansión, no podemos continuar exclusivamente con la expansión de la ciudad. Por otro lado también resolver algo que tiene un gran potencial en materia logística de servicios y comercial que es el corredor de las dos autovías, tanto la autovía de la ruta 16 como la autovía de la ruta 11 que claramente va a tomar una dimensión muy importante en los próximos años. A partir de este mapa de uso de suelo presentado hoy por la ciudad y por los ámbitos técnicos de la Secretaría de Planificación al Consejo Municipal vamos a poder discutir una vez aprobado la redacción del nuevo Código de Planeamiento y en consecuencia el nuevo Reglamento General de Construcción que va a permitir que la ciudad empiece verdaderamente a asociarse con el desarrollo, a asociarse con la inversión privada, a asociarse con las oportunidades y deje de ser aquel fantasma que existe en nuestro medio y en nuestra ciudad de que las oficinas de gobierno de la ciudad son más un impedimento que una ayuda y una solución aquel que quiere aportar al desarrollo y al crecimiento de resistencia. ¡Gracias!